Una parada imprevista Lisa, ¿puede presentar una queja? Muy bien, para cuando sepa cómo se hace yo estaré cruzando la frontera rumbo al este ¿Vas en coche hasta Long Island? Hamptons Ya, pero si no me falla la memoria, eso está en... Long Island, pero tal y como tú lo dices suena un poco hortera Pero conducir casi 5.000 kilómetros El BMW puede con eso y con más ¿Y qué me dices de tu doctor? Puede venir en avión y luego volver en coche contigo ¿Y dejar de ganar 2.500 dólares? Venga, además, me recibirá a lo grande Con flores, una buena cena, un masaje reparador Camiño de Bridgehampton, Long Island Pronto estaremos allí Oh, I have lost my way But when I find it, I'll bring it to you Muchas ganas de verte Yo también ¿Por dónde vas? A... A punto de cruzar Luisiana Por... Ouachita, París ¿Qué narices es eso? Tranquilo, Steve Mañana por la noche estaré en la I-95 Rumbo a la civilización Y dentro de tres días Estaremos mirando las olas juntitos ¿Hola? Vale, yo también te quiero ¡Steve! Bueno... Vaya ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno... Bueno... Señora, su documentación, por favor. Tome. ¿Algún problema, señor agente? Un momento, señora. Por favor, que no me retire el carné. Por favor, por favor, por favor. Por favor, no. ¿A qué velocidad considera usted que iba, señora Leland? Respuesta de la conductora. Escuche, señor... Señor agente Lester. No nombre Lester, apellido Tull, agente Lester Tull. Ya, Lester, ¿podríamos llegar a un acuerdo? ¿No estará usted intentando sobornarme? ¿Yo? ¿No? A no ser que admita visa o Mastercard. Tiene usted sentido del humor, teniendo en cuenta que va a ir a la cárcel. ¿Qué? ¿Cómo que a la cárcel? Un exceso de velocidad no es tan grave como para ir a la cárcel. Ya, pero 23 multas de aparcamiento, sí. Tiene una orden de arresto, señora Leland. Doctora. No, yo me encuentro bien. Señora, tendrá usted que comparecer. ¿Cuándo y dónde? Ante un juez. Vale, ¿cuándo? ¿Cuándo? Primero tengo que encontrarle al juez. Calculo que podrá estar aquí a las 10.30, a no ser que le pille pescando, claro. Sígame hasta el juzgado. ¡Ah! 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 ¡Vamos! Ayúdame a quitarme esto. Señoría. Todo a su tiempo, señorita. ¡Au! Me ha dicho que le ayude. Despacio. ¿Y si se cae con esto puesto y no se lo puede quitar? Supongo que por fin tendré paz y tranquilidad. ¿No debería llevar toga o algo así? La perdí, al igual que perdí la peluca. ¿Prefiere usted que aplacemos este juicio hasta que las encontremos? No, señoría. Estupendo. Pues vamos directos al grano, señora. Doctora. No, estoy bien. Lisa Lilan, su señoría. Aproximese. Bien, Lester. ¿Qué coche conducía la señora Lilan? BMW, señoría. Uno de la Serie 3. Con biturbo N54 y motor de seis cilindros. ¿A toda pastilla? Sí, la he pillado a 150 kilómetros por hora. Caray, señora Lilan. Por lo visto es usted una infractora incorregible. No sé cómo se lo montan en Los Ángeles, pero le aseguro que aquí una orden de arresto la tomamos muy en serio. Ah, admito, señoría, que he dejado de pagar alguna multa. Me ocuparé de eso en cuanto llegue a Nueva York. Seguro que lo hará, señora Lilan. Lester, ¿a qué velocidad decías que iba la señora Lilan? A 150 kilómetros por hora, señoría. Las ruedas ni tocaban el suelo. Disculpe, señoría, si me permite, ¿cómo sabe que iba a esa velocidad? Señora Lilan, se lo voy a explicar para que lo entienda. No puede poner ninguna objeción. La multa por exceso de velocidad es de 500 dólares, 300 por imprudencia temeraria y 75 por el letrero. Supongo que le parecerá un poco caro, pero fue lo que nos costó hace seis meses. Y 1.125 dólares por varios impagos de multas. Aún renunciando a cobrar de las costas de este juicio, la bromita le va a salir por 2.000 dólares justos. Pague al alguacil y nos vamos a casa. Señoría, ¿no llevo ese dinero encima? ¿Acepta tarjetas? No. ¿Qué tal un cheque? ¿De dónde vengo no usamos esas cosas? Pues en este rincón perdido aún creemos que son muy útiles. ¿Hay cajeros? Sí, en el banco. Estupendo. Me acerco un momento al banco y le traigo el dinero en efectivo. El cajero no funciona. ¿Me va a encarcelar? Solo si lo veo necesario. Dígame, señora Lillán, ¿cuál es su especialidad médica? Cirugía general. Perfecto. En lugar de la multa, el tribunal dictamina 16 horas, 8 horas al día de servicio a la comunidad. Con esta sentencia ganamos todos. El único médico que tenemos aquí es un vegestorio senil que debería haberse jubilado hace años. No, no puedo hacer eso. Claro que puedo, lo acabo de hacer. Ya le he dado el mazo y todo. Pues me niego. Serán 24 horas, es decir, 3 días. O prefiere una semana de 40 horas. Oh, son tu dios. Señora Lillán, tomar el nombre del creador en vano podría acarrearle el veredicto más severo que haya emitido en toda mi vida. Perdón, lo siento. Gracias, su señoría. Excelente. Queda en libertad a la espera de cumplir un servicio a la comunidad. Levanto la sesión. Significa que queda en libertad provisional sin fianza. Evidentemente, el juez no considera que haya riesgo de fuga. Y menos si no dispone de coche. Recoge eso. Yo voy a seguir pescando corchos. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Señal! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¿Por qué no prueba en aquella esquina? Disculpe. ¿Qué? Que debería intentarlo en aquella esquina. Vale, Jerónimo. ¿Ve esto? Se llama teléfono móvil. Probablemente no haya visto ninguno en su vida, excepto en la televisión, o puede que en alguna película. Pero le explico, se comunica por un satélite que está por encima de nuestras cabezas, tanto que ni se imagina. O sea que usted cree que mi sugerencia de cruzar la calle tiene el mismo sentido o que dar saltitos para ver mejor la luna. ¡Que tenga un buen día! Respire hondo y expire. Disculpe. Tranquilo. Diga. Hola. He tenido un pequeño incidente. ¿El coche está bien? Yo... El problema es que han averiguado lo de... El impago de multas. Sí. Y digamos que... estoy más o menos detenida. ¿Detenida? En realidad, detenida, detenida no, pero... tengo que prestar tres días de servicio a la comunidad. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¡Estoy atrapada en el culo del mundo! Pues lárgate, cielo. No puedo. Tiene mi coche. Pero... ¿Por qué no vienes a buscarme? ¿A buscarte? Sí. Bueno, es decir, si no tienes ningún paciente. Cielo, yo siempre tengo pacientes. Sí, vale. No te preocupes. Me arreglaré. Gracias por tu comprensión, amor. Solo efectivo. Esto no puede ser verdad. ¿Café? Sí. ¿Puede ser descafeinado con leche? ¿Ve el asa verde? Significa descafeinado. Si le añade un poco de leche... Descafeinado con leche. Ya me lo agradece luego. Buenos días, Carmen. Buenos días. Lo de siempre. Que sea rapidito. Claro, doctor. ¿Cómo va todo? Supongo que no es uno de sus mejores días. Ese desayuno corre de mi cuenta. Tómelo como una parte de su proceso de rehabilitación. Así que es usted juez y le llaman doctor. ¿Es apodo? Más o menos. ¿Y por qué? Por haber acabado la carrera. ¿Es usted médico? Por favor, disimule un poco el impacto que le ha causado. En las ciudades pequeñas practicamos el plurimpleo. También soy el forense. Y el supervisor regional de control de enfermedades. Y coordinador de la campaña de donación de sangre. ¿Quiere donar algo antes de desayunar? No, gracias, paso. También fui el alcalde. Pero las juntas eran un poco solitarias. Entonces, cuando dijo que el único médico que había por aquí era un vegestorio que debería haberse jubilado hace años. Reconozco que tengo cierto talento para el drama. ¿Listos? ¿Tiene alguna otra cosa en vez de huevos? Claro. Avena, sémola, cereales... Ah, también tenemos tostadas. De los dos tipos, normales o integrales. Huevos, gachas y un panecillo para nuestra visitante. Así que me condenó a prestar un servicio comunitario. ¿Para tomarse unos días libres? ¡Oh! Esto es fantástico. No hay nada que lo pueda mejorar. Doctora Leland, en este momento cree que estar atrapada aquí en normal es lo peor que le ha pasado en la vida. Pero le puedo asegurar que se equivoca. Nunca se sabe. Si se da un respiro, puede... Puede que al final acabe gustándole esto. Sinceramente, lo dudo. Lo que usted diga. Ah, se me olvidaba. La cafetería cierra a las cuatro y media. Y la gente por aquí suele ir a cenar con sus familias. Si quiere volver a comer algo antes de mañana por la mañana, puede venir a cenar a mi casa. A eso de las seis, uno más siempre es bienvenido. Oiga, ¿tiene por costumbre invitar a todos los convictos a su casa? No, solo a los muy reincidentes. Nos vemos luego, ¿de acuerdo? Oh, querida. Si quiere que le funcione, tendrá que cruzar la calle. Verá, el satélite que está sobre nuestras cabezas, en la órbita terrestre baja, está a unos 24.000 kilómetros, pero inclinado hacia el suroeste. Por lo que el monte Tinker, que es una importante colina, está justo en el camino de la señal. Solo tiene que alejarse un poco. Y de repente, obtendrá un buen campo visual para el satélite. Y ya se podrá conectar. Ya veo que he encontrado el camino. Pase. Permítame que le presente a mi hija, Mandy. Hola, encantada. Igualmente, espero. Es adoptada. Nos adoptó a Lucas y a mí cuando perdimos a nuestros padres. Oh, lo siento mucho. Oh, qué va. Fue un enviado de Dios. Y esta es mi nieta, Kimberly. Hola, doctora Leland. Hola. ¿Dónde está Lucas? Se le ha hecho tarde. Siéntese. Hola a todos. Llegó tarde. Aunque no lo suficiente. Hola, tío Lucas. Hola, bichito. Lucas, la doctora Leland. Doctora Leland. Nos hemos visto antes. Ha sido muy amable. Me ha estado explicando cómo funcionan las telecomunicaciones. ¿Puedo bendecir la mesa? Claro. Adelante, tesoro. Amado señor, te damos las gracias por esta comida y también por nosotros. Y te damos las gracias por la doctora Leland. Amén. Amén. Señora Leland, ¿le gusta usted normal? Ah, bueno, es... Es diferente a otros lugares. Diferente no es malo, señora Leland. Es solo diferente. Eres muy lista, Kim. ¿En qué curso estás? Bueno, no estoy en ningún curso. Estudio en casa. Antes de saber que estudiaba en casa, le parecía muy lista y ahora ya no. Yo no he dicho nada de eso. Lo ha dicho, pero sin palabras. En cuanto oye a alguien del sur, piensa que nuestro cociente es de 20 puntos menos. Y le extraña que sepamos atarnos los cordones de los zapatos o darle al interruptor. Lucas, estás siendo muy injusto. No, 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 está bien. Parece que Lucas cree que la gente que es de fuera de normal es un tanto obtusa, pretenciosa y que desprecia las opiniones de los otros, pero está demostrando que no son así solo los foráneos, porque hay gente así en todas partes. Usted va haciendo amigos allá por donde va. Gracias. Vale, disculpe por lo de esta mañana. ¿Ah, sí? Sí, me pregunto, ¿cómo podría ganarme el favor de la gran doctora Lillán? ¿Tú qué crees? ¿Mercedes-Benz? ¿Fin de semana en los Hamptons? ¿Un buen masaje sueco? Mandy, ¿está listo el pastel de melocotón? Vaya, y encima es adivino. ¿Qué más sabe hacer? Oh, apuesto que la respuesta es... ¿De todo? ¿Cuándo ha parado la camioneta esta mañana, sabe lo que he pensado? Ahí va un hombre que lo sabe todo. Puede hacer de todo y nunca se equivoca. Sí, discúlpeme por no haber sucumbido ante su encanto rural de chichinabo. Puede que funcione con otras mujeres, pero conmigo no. Encanto de chichinabo. Pues que sepa que aquí la gente cree... Ya, apuesto que me lo diría si me quedará, pero no es el caso, porque me voy. Doctor, gracias. Mandy, una cena fantástica. Pero si aún no ha probado el postre. Quizá la próxima vez, Kim. El pastel de melocotón está buenísimo. Me alegro de haberles conocido. No, 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 no. Primero me voy yo, si no dirá que le hemos echado. Después de usted. Oh, no, después de usted. Que sepa que la gente aquí piensa que soy encantador. Sigue reafirmando mi teoría. Respondiste a mi plegaria, señor. Y la trajiste. Ahora, ¿cómo haremos para que se quede? ¿Algún problema, doctora? ¿Podría acercarme hasta el hotel más próximo? No hay ninguno. ¿No hay ningún motel? El más cerca está en Ashfield, a 65 kilómetros. Tranquila, porque me ha llamado el doctor y me ha dicho que le prepare una cama en la cárcel. ¿Me está tomando el pelo? No, señora. Me he tomado la libertad de coger sus cosas del coche y meterlas en el baletero. Vamos, Uba. Bien, póngase el cinturón. Es toda suya. No, no estará pensando en suicidarse, ¿verdad? Porque tendría que quitarle el cinturón y los cordones de los zapatos. ¿Suicidarme por la multa que me ha puesto por exceso de velocidad? ¿O por tener que pasar un largo fin de semana en esta ciudad? Era solo una pregunta rutinaria. Lo siento. Puedo asegurarle que no pienso suicidarme. De acuerdo. Oiga, ¿no va a cerrar con llave o algo así? ¿Por qué? Imagínese que hubiera un incendio o alguna otra cosa. Además, usted no es ninguna famosa delincuente, ni mucho menos. Ah, su móvil ahora está inmóvil. Encima de la mesa tiene un teléfono. Si necesita algo, descuelgue y marque uno y recibiré la llamada en mi casa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, señor. Venía a preguntar por... ...mi coche. ¿Qué pasa? ¿Teme que si no es amable conmigo no se lo pondré a punto? Oh, Dios. ¿Qué tal si empezamos otra vez? Vale. Usted primero. Escuche... Siento mucho no haber sido amable con usted. Y siento mucho haberle llamado Jerónimo. Y siento mucho que... Y si lo resumimos con un lo siento mucho. Gracias, Jimmer. Vale. Doctora. Disculpas aceptadas. Este tío me saca de quicio. ¿Quién, Lucas? Es un buen tipo. Cuando se le conoce es encantador. Mi coche. Necesito verlo. Está perfecto. Puede llevárselo. ¿De verdad? Sí. ¿Ha completado su condena de servicio a la comunidad? No. Entonces no puede. ¿Hola? Adelante. Vengo a pagar mi deuda con la sociedad. ¿Qué tal la noche en la cárcel? No había dormido en una cárcel mejor. Por cierto, al venir hacia aquí me ha saludado a la mitad de la ciudad. ¿Cómo se suele saludar la gente en Los Ángeles? Si es posible. De ninguna manera. Lo raro es que todos me llamaban doctora. Creía que el doctor era solo usted. Los rumores vuelan. No veo ningún título de medicina. ¿Por qué supone que no lo tengo? No creo que mentir forme parte de su repertorio. ¿A qué hora tengo mi primera cita? En cuanto aparezca por allí. ¿Visitas a domicilio? Ve donde te necesiten. Juramento hipocrático. ¿No dice nada de eso? Pues debería. Ahí tiene el maletín. Su primera paciente es Rita Caffey. 1725 de Purdy Lane. ¿Y cómo voy? Su vehículo está aparcado justo en la entrada, al lado de la Valla Blanca. Antes de examinarme, el doctor suele rezar conmigo una oración. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde siempre? Por mi chester. Oh, no, 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 nada. El doctor dirige la oración. Chester necesita su inyección, pero yo no me atrevo a ponérsela. Así que es el doctor Shelby el que se la pone siempre. ¡Oh, sí, cariño mío! Señor. Hola. Vamos a ver si Rita se pone bien. Amén. ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Puede levantarse la manga, por favor? No quiero, 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 quiero. Es tan mono. No quiero, quiero, quiero. Es tan mono. ¡Ah! ¿Dónde demonios están los nombres de las calles? Llevo horas dando vueltas. Diga la palabra. Por favor, ¿me lleva a la cárcel? ¿Por qué ha venido a buscarme? El doctor ha tenido clemencia. Aunque yo he intentado disuadirle. ¿Cómo le ha ido el día? Si ejerciera aquí de médico, no podría sobrevivir. ¿Por qué no? En los cantos, cobraría 2.500 dólares la visita. Si le pagaran 2.500, ¿sería perfecto? Bueno, mi último paciente tenía pulgas. ¿No le gustan los perros? En absoluto. Ni perros ni gatos. Ni siquiera peces. Otra paciente me ha pedido que recen por ella. ¿Y? ¿No le parece un poco raro? Yo soy médico. Curo a las personas. Bueno, siempre he creído que cuando los pacientes rezan, Dios les escucha. Bueno, aunque les escuche, yo por si acaso les receto un antibiótico. ¿Sabe? Yo solo soy un chico de pueblo, pero en mi opinión una cosa no quita a la otra. Sabe que la Tierra es redonda, ¿verdad? Sí, claro. Claro que lo sé. ¿Qué es eso? Aunque sea usted de Los Ángeles, supongo que sabrá que eso es una cruz. Claro que sé que es una cruz. Pero no sé qué hace ahí. Hace que nos paremos a pensar un momento, supongo. Pasó por delante de ella cuando vino aquí. Pues espero volver a hacerlo cuando me vaya. Yo la cojo. Gracias. Gracias. Aquí tiene, doctora. Que descanse. Gracias. Buenas noches. El café Riz está cerrado mañana. Desayuno gratis en la iglesia. La veo allí. Lester. Ha pasado un día. Quedatós. Ayúdame a volver a casa. ¿También es el pastor? La Biblia siempre nos da ejemplos para que los hombres sencillos lo entiendan. Pero por aquí no tenemos plantas de mostaza, ni tenemos higueras. Tampoco tenemos vides ni prensas de vino. Al menos no muchas. Pero lo que sí tenemos son nueces. Si no los atendemos, los nogales crecerán sin control. Demasiado fruto en las ramas. Tanto fruto que hasta la lluvia o el viento las doblegaría. Es decir, que perderíamos el fruto y también el árbol. Bien. Nuestras vidas son como esos árboles. Necesitamos arrancar de ellas todas esas cosas que en un principio nos parecen maravillosas. Pero que al final nos pesarán demasiado. Sean las que sean, tenemos que suprimirlas. Y si ponemos de nuestra parte, también Dios pondrá de la suya. Fortaleciendo nuestro espíritu. Juan. Diez del diez. Yo he venido para que tengas vida. Y para que la tengas en abundancia. Amén. Amén. ¿Hacen esto semanalmente? Sí, nos reunimos todas las semanas. Es una tradición. Y si alguien lo está pasando mal, nos aseguramos de que se lleve a casa lo que sobra. Buenas las tortitas, ¿eh? Ya se lo diré. ¿Cómo le fueron ayer las visitas? Diferentes. Rita le dijo que rezara con ella. Vamos a dar un paseo. Pásame el sirope, por favor. Gracias. Tiene que saber que mi vocación, mi auténtica vocación, es servir a los demás. La medicina es mi dedicación y cubre en parte mi vocación de servir. Pero no lo es todo. Cuido de los cuerpos, pero también cuido de las almas y de los corazones. ¿Y qué dice el colegio de médicos? Doctora Leland, me gustaría obviar su experiencia y explicarle algo, si me lo permite. Está bien. Con el debido respeto, estoy seguro de que si acepta ocuparse de un paciente, intentará aliviar sus síntomas, librarle de todos los dolores innecesarios y prolongar su vida hasta lo que esté en su mano. Pero si luego se queda triste, solo y temiendo a esa muerte, que a todos nos va a llegar, usted no habrá explotado todo su potencial. Piensa en ello, Lora. Hola. Hola. Estamos hambrientos, ¿eh? He pensado que tendría hambre. Más que hambre. Siento mucho... ...no haberle dicho lo siento cuando usted me dijo que lo sentía mucho. Demasiados lo siento, ¿no? Sí. ¿Tregua? Tregua. Así que de charla con el doctor. La verdad es que todo lo ha dicho él. ¿Le apeteciera o no ha venido a la iglesia y ha escuchado un sermón? Ahora habla usted igual que el doctor. Lo tomaré como un cumplido. Supongo que creo... Bah, yo ya no sé ni lo que creo. Está bien. El truco está en que, una vez que lo averiguamos, lo... lo afrontemos sin miedo. No importa lo raro o diferente que sea. A mí no me da miedo lo diferente. Cada día con mis pacientes es diferente. Sé amoldarme a todo con tal de salvar vidas. Está bien. Está bien que solucione la vida de los otros. Pero me pregunto... No se lo tome a mal, pero me pregunto si no debería usted tomarse un par de cucharadas de esa medicina. Se cree usted muy listo, ¿verdad? Lo normal para un chico de pueblo. ¿Verdad, pequeñaja? Kimberly, te he dicho que comas despacio. Kim... Kimberly. ¡No puede respirar! ¡No puede respirar! ¡No, quieto! Cójala, venga conmigo. ¿Qué está haciendo, doctor? No hay tiempo. Se está ahogando, tráigala. De acuerdo. Voy a buscar al doctor. Túmbela en la cama. Cariño. Apártese. ¡Ah! Por favor, señor. ¿Está bien? Sí, se pondrá bien. ¡Ay, gracias a Dios! Ya ha pasado. Ya ha pasado, cariño. ¿Qué irá eso? Un Epipen. Un inyector de epinefrina. Adrenalina artificial. Eleva la presión sanguínea para contrarrestar la bajada de tensión provocada por una reacción alérgica. Soy alérgica a las abejas y ha sido lo primero que he pensado. He visto la roncha detrás del cuello y sus ojos me han dicho el resto. Hasta ahora nunca le habían picado. Asegúrese de tener siempre a mano un dispositivo de estos. Antes de irme le enseñaré cómo se utiliza. Menos mal que estaba aquí. Ha sido una coincidencia. Bueno, yo no lo llamaría coincidencia. Curioso que lo diga quien me condenó a quedarme aquí. No vas a creer lo que ha pasado. Hoy le he salvado la vida a una niña. Más o menos lo que hacías todos los días en Los Ángeles, ¿no? Bueno, sí, pero... No sé. Esta vez ha sido diferente. ¿Por qué? No lo sé. Hemos estado en la iglesia y... ¿Qué? ¿Desde cuándo vas a la iglesia? Desde que quería desayunar. ¿Eh? ¿Cómo va todo por ahí? Oh, muy bien. A ver si vienes ya. ¿Sabes toda la pasta que estamos dejando de ganar con tus pacientes? Me lo imagino. Bueno, no te preocupes, nena. Tus nuevos pacientes están deseando conocerte. Oh, te dejo un beso. Otro para ti. Hoy ha tenido usted un buen día. ¿Qué? Y que lo diga. Riz abre a las dos los domingos. ¿Me aceptaría usted un café? En su ciudad. ¿Sabe? También podría ser la suya. Lo veo difícil. Además, aquí ya tienen un médico. No por mucho tiempo. ¿Va a marcharse? Tuve una pequeña charla con el señor y me recordó que ninguno de nosotros se iba a quedar aquí para siempre. Y para satisfacer su escepticismo profesional, el jefe de oncología de la universidad, Duke, me lo confirmó. ¿De qué tipo? Eso no importa. Ahora hay muchas investigaciones sobre nuevos tratamientos, como terapias vitamínicas intensivas. Cogido a tiempo, el índice de supervivencia a los cinco años es de menos de un 12%. Pero no es mi caso. ¿Sabe que hay métodos? No voy a pasar los días que me queden en este mundo esperando en una cama un avance médico que probablemente nunca llegue. Prefiero pasarlos pescando. ¿Por qué me lo está contando? Por si pudiera convencerla para que se quedara, quisiera asegurarme de que cuando me vaya, mis pacientes y toda la ciudad se quedarán en muy buenas manos. Agradezco mucho su confianza. Pero en cuanto cumpla mi condena, voy a coger mi coche, pero tranquilo, esta vez no voy a soltarme la ley. Y voy a recuperar mi vida. Si tiene que recuperar su vida, ¿quién la ha estado viviendo el tiempo que ha estado aquí? Puede que aquí haya encontrado otra forma de vivir esa apreciada vida suya. ¿Puedo llamarla Lisa? Lisa, las ciudades pequeñas necesitan médicos. Cuando se quedan sin ellos comienzan a agonizar. La gente se marcha. Al principio, poco a poco, después en masa. He vivido lo suficiente como para verlo muchas veces. No quiero que le pase eso a normal. Lo siento. Prométame que lo va a pensar. Y por favor, no comente con nadie esta conversación. Se dice que en las ciudades pequeñas no hay secretos, pero yo he conseguido mantener este. Hasta ahora. No diré una palabra. Se lo prometo. Me tengo que ir al lago. Estoy seguro de que hoy los peces picarán. No. 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 ¿De paseo? ¿A dónde va tan elegante? ¿Por qué no sube y lo averigua? Tengo que cumplir las horas que me quedan de condena. Ya lo he arreglado con Doc. Este tiempo contaría. Gracias por lo de ayer. Esa chiquilla lo es todo para mi hermana y para mí. Tranquilo. Es mi trabajo. Por cierto, hablando de trabajo, ¿usted a qué se dedica? Lucho contra el crimen. Pues no me sorprendería. ¿A dónde dice que vamos? Vamos a Asheville, a una vista, en el Tribunal Superior de Justicia del Condado. Caray, ¿pero qué demonios ha hecho? Yo no he hecho nada, pero la Unión Americana por las Libertades Civiles cree que Normal representa una amenaza para nuestra sociedad. ¿Y por qué creen que Normal representa una amenaza? ¿Recuerda aquella cruz en el Monte Tinker? Pues ellos consideran que esa cruz tiene que desaparecer. ¿Y quién les defiende a ustedes? Ah, es abogado. No. ¿Pero está estudiando Derecho? No. Este es uno de los últimos estados del país que te permite ejercer como abogado sin tener el título. Siempre que apruebes el examen de admisión, claro. Vale, pero ¿quién querría contratar a un abogado sin título? Sí, puede que tenga razón. ¿Quién contrataría a un abogado autodidacta como... Daniel Webster, Clarence Darrow, o Abraham Lincoln? Ellos son muchos. ¿Qué quiere que haga? Primero ordene esos papeles, ¿de acuerdo? Y cuando empiece, tome notas. Vale. ¿Tiene bolígrafo? Deme uno. Tome. Escriba con letra pequeña para que nadie sepa lo que escribe. De acuerdo. Mejor garabatee como los médicos. Otra cosa, si me inclino así, susúrreme algo al oído. No importa qué. ¿Está su adjunta colegiada en Luisiana? Señoría, aquí mi asociada tiene solo una capacidad consultiva, no se dirigirá al tribunal directamente. Otorgo permiso. Bienvenida, señorita. Leland. Doctora... Lisa Leland. Señoría. Bienvenida, señora Leland. Bien, entiendo que en el caso de la Unión Americana por las Libertades Civiles contra la ciudad de Normal, tenemos una cruz que se ilumina de noche y se alza en una propiedad pública. Exacto, así es, señoría. También entiendo que se presentó una demanda para que fuera retirada. ¿Se ha retirado ya? No, aún no. ¿Está presente el demandante? Señoría, el señor Erwin Driscoll vive en Massachusetts. Por tanto, nosotros, la Unión Americana por las Libertades Civiles, vamos a representar sus intereses. Sí, por supuesto que sí. Pido que desestime la demanda, señoría. ¿Basándose en qué? 180 años sin una queja hasta hace una semana, señoría. Y tengo aquí... Pásemelo de abajo. Tengo aquí una petición, firmada por todos los ciudadanos de Normal mayores de edad. Protesto. Irrelevante, señoría. A lugar, la protesta. Este caso será juzgado el día 10 de este mes. Se levanta la sesión. Disculpe, señoría. ¿Está diciendo que no importa lo que opinen 300 residentes de mi ciudad y que solo importa lo que opine el señor Erwin Driscoll de Cambridge, Massachusetts? Mientras la aludida Cruz se encuentra en una propiedad pública, señor Craig, su apreciación es correcta. He de decirle con el debido respeto, señoría, que no parece americana, ni parece civil, y menos aún parece libre. Gracias, señoría. La gente de Normal estará aquí el día 10. Me ha parecido muy injusto. Ya. No entiendo que alguien que venga a la ciudad solo de visita pueda decidir qué debe hacer la gente de Normal. Lo justo no suele ser lo real. La palabra clave es público. No la entiendo. Bueno, si compra ese monte, el terreno pasa a ser privado, y así mantendría la cruz. ¿Si compró el monte? No tengo dinero para eso. Y Normal tampoco podría. Échele imaginación. Usted cree en ello, así que... Échele imaginación. De acuerdo. ¿Tiene hambre? Siempre tengo hambre. Estupendo. Es hora de ampliar horizontes. Vale. No sé lo que es esto. Confía en mí. Soy médico. De acuerdo. Bueno... Para ser pescado crudo, no está tan malo. Es usted de una caja de sorpresas. Dígame. ¿Cómo es que no lleva un anillo en el dedo? ¿Sorprendida? No me lo ha pedido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Cinco años. ¿Cinco años? Por favor, puede bajar la voz. Bueno. Pienso que si usted le ama y él la ama... Pues yo pienso que eso no es asunto suyo. Pero gracias. Yo se lo hubiera pedido a los dos años. O tal vez a los tres, dependiendo de la dificultad. ¿Y si me lo pidiera? ¿Qué le hace pensar que aceptaría? Bueno, ahí está la gracia, ¿no cree? ¿Qué es esa cosa verde? Wasabi. Es rábano picante en japonés. Pero mejor que no lo pruebe. ¿Cómo que no lo pruebe? Se lo he advertido. Tres, dos, uno. Camarero, ¿puede traer un vaso de leche, por favor? ¿Qué me pide a cambio de que no lo cuente? ¿Qué le parece que Jimmer me devuelva el coche? Es suyo. Aún me quedan tres horas. Bueno, Doc tiene bastante con su pesca. Seguro que lo que hemos cenado lo pescó él. Y no creo que se ponga tiquismiquis por unas horas. Bueno, se ponga o no, yo voy a cumplir todas las horas que me impuso. Y todavía me quedan tres. ¿Por qué va a cumplirlas? Se puede ir de aquí cuando quiera. Lo que empiezo lo acabo. Siempre lo he hecho. El problema es que a veces, solo después de empezar algo, te das cuenta de que es un error. Vale, cierre los ojos. ¿Por qué? Ciérrelos. Siga con los ojos cerrados. ¿Están cerrados? No los abra. Cuidado. Despacio. Bien, bien. Vale. Ahora tenemos de frente algunos peldaños. Ojos cerrados. Vale. Quiero asegurarme de que no ve nada. ¿Lista? ¿Lista? Ojos cerrados. No, no lo sabrá. No. Ha visto las luces de los ángeles, ¿verdad? Ajá. Pues quiero que vea las de normal. Abra los ojos. No. Es sencillamente maravilloso. Crecer aquí ha debido de ser fantástico. Yo diría que ha sido más bien aburrido. Aún así, a veces puede ser estimulante. Bueno, eso es todo. Tenemos que irnos. Ah, sí, perdón. Gracias por traerle. Sí, mañana será un día movido. ¿Qué pasa mañana? Es el día del fundador. Y usted ya es famosa. Tiene que descansar. Vamos. Muchas gracias, Rosa. De nada. ¿Disfrutando de la fiesta? Sí, mucho. Feliz día del fundador. ¿A que nunca se imaginó que yo pudiera decirle eso? No le voy a negar que estoy un poco sorprendido. Hola, doctora. Señora Leland. ¿Odia usted a mi tío Lucas? No. No le odio, Kim. Pues lo parece. Bueno, a veces si las personas no se llevan bien es porque no se han dado una oportunidad. ¿Entonces le gusta? Ah, sí. Sí. ¿Le gusta mucho? Bueno, supongo que sí que me gusta. ¿Se ha enamorado de él? ¿Quién? No, tranquila. No, no podría. No podría enamorarme de él. Porque estoy enamorada de otra persona. ¿De verdad? De verdad. ¿Me permite este baile? Ella sí que le quiere con locura. Sí, se ve que le adora. Debe de ser ese encanto rural de Chichinabo. Suponía que ya estaría comprometida. Aquí todas las chicas están coladas por Lucas. ¿Y por qué no se habrá querido lanzar? No le he visto entusiasmarse con ninguna en particular. Hasta hace poco. Yo tengo que irme. Ya lo sabe. Claro. El tío Lucas me ha enseñado el twister. Porque eso es lo único que sé bailar. Vale. Pero no sé si sabré bailarlo. Bueno. Yo no le he preguntado si sabe bailar. Solo si quiere bailar. Vale. Vale. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué más crees, señor Cré? ¿Que qué más creo? Creo en las promesas. Las promesas firmes. Las que hacemos a Dios y... Las que hacemos a los demás. Creo que... Uno puede decir algo en dos segundos y arrepentirse el resto de su vida. Y creo que algunas personas están predestinadas, no sé, a crecer allí donde fueron plantadas. Y hay otras personas cuyo... Destino está en otro lugar diferente. Y creo que... Podría ser feliz... Quedándome solo el resto de mi vida, si ese fuera mi destino. Aunque no me gustaría. Lo siento. No. Disculpe. Parece que ahora hay cobertura. Hola. Llevo llamándote horas. ¿Dónde estabas? Sigo aquí. ¿Otro desayuno en la iglesia? Ah... No, en... En una barbacoa. Con baile incluido. Genial. Un baile. ¿Sabes lo que nos está costando que no estés aquí? Pásame la factura cuando vaya. ¿Qué te pasa? Escucha, cumpliré mi condena y estaré allí el fin de semana. Todo sigue igual. ¿Seguro que estás bien? Muy bien. No, en paz. No, 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 no. Nuevía. No, 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 no. Bonito coche, ¿eh? Apuesto a que busca a Lisa. ¿Cómo lo sabe? Mera intuición. ¿Así que sabe dónde está? Sí, claro. ¿Qué le parece si se sube a la camioneta y le llevo? ¿Qué le trae por aquí? Le llamé anoche y la encontré un poco rara. Decidí venir y he conducido toda la noche. ¿Y lo ha hecho a toda pastilla? Sí, más o menos. Los Clampets eran de por aquí, ¿no? Bagtasle. ¿Disculpe? Si se refiere a los Clampets de la serie Los Nuevos Ricos, eran de Bagtasle. ¿Cuál es su especialidad, doctor Steve? Soy médico privado. ¿Y eso qué es? Visito a pacientes que pueden pagar mis servicios. Dos mil quinientos la visita. No está mal. No habrá nadie que quiera ponerse enfermo. ¿Usted y Lisa son...? Sí. Vamos a casarnos. No me diga. ¿Y ella lo sabe? Todavía no, pero... ¿Sabe cuántos caballos puede alimentar con esto? Muchos caballos. Supongo. Hola, doctor. Se presenta la prisionera para cumplir las horas que le quedan. Pase y siéntese, querida. Tengo que confesarle algo. Cuando le condené a trabajar para la comunidad y la envié a visitar a esos pacientes, en ningún momento pretendí obligarlo. Lo sé. Me estaba preparando para que le sustituyera. Quería compartir mis pacientes con usted. ¿Sabe? A veces los caminos del señor no son tan misteriosos como parecen. Como la forma en que apareció usted aquí. He pensado mucho en lo que me dijo. Y comprendo que quiera asegurarse de que otra persona se quede al cargo de su ciudad cuando usted... Pero esa persona... No soy yo. Quiero tener una vida bonita. ¿Es eso malo? ¿No? Claro que no. De hecho, y con efecto inmediato, le conmutaré el resto de la condena. Es usted libre para ir a buscar todo lo que esté buscando. Sea lo que sea. Solo espero que, cuando piense en todo lo que ha vivido aquí, nos recuerde con cariño. ¿Por qué nos hemos encariñado con usted? ¿Por qué nos hemos encariñado con usted? Entonces... ¿Qué? ¡Vamos! Esta es mi chica. ¿Qué pasa? Nada, solo que... solo que... estás aquí. Sabes de sobra que yo por ti hago lo que sea. Bueno, ¿cómo está mi chica? Estoy bien. Sé lo que necesitas. Un buen spa, mascarilla de pepino, piedras calientes, baño de lodo, un servito de té indio... ¿A qué suena, Gloria? Sí, genial. Oh, por cierto, cuando estés ahí relajada, puedes mirar esto. ¡Oh! ¡Guau! Ah, me... Me lo... ¿Habías preguntado? Nunca pensé que fuera necesario, sabías mi intención. Yo... Sí... Sí... ¿Me permites un minuto, por favor? Claro Lucas, lo siento mucho Mi vida está en otra parte Sí, lo sé Debes terminar lo que has empezado No, no, no No, no No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Necesitará algo más que una oración para ganar? Sí. Señor Wall, ¿está preparado? Lo estamos, señoría. Señor Craig. Señoría, el demandado solicita desestimar la demanda. Argumento, señor Craig. Verás, señoría, la cruz en cuestión ya no está en terreno público. ¿La han trasladado? No exactamente, señoría. Tengo aquí una factura conformada por la venta de una parcela de terreno de 7x7 que por casualidad es justo donde está situada la cruz. Señor Wall, el motivo de su demanda es la ostentación pública y de carácter religioso. en una propiedad pública, propiedad que ahora ya es privada. Por tanto, el fallo de este tribunal determina que, por no tener su demanda fundamento, queda desestimada. Tómese unos días libres y disfrute de nuestra ciudad, señor Wall, antes de regresar a donde quiera que tenga usted que regresar. Pero, señoría... Caso sobreseído. Se cree usted muy listo, ¿verdad? Lo normal para un chico de pueblo. ¡Gracias! 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 Vale, he dado el último repaso y todos están en su sitio Incluso el arpista ha salido por fin del cuarto de baño Como no va a entregarte nadie, estarás sola Espera aquí hasta que haya terminado la intro de la marcha nupcial, ¿vale? Está feo llegar al altar a mitad de la marcha, ¿entendido? ¿Lisa? ¿Estás bien? He visto en un solo segundo cómo debería ser mi vida ¿Debería? ¿Cómo quiere Dios que viva? Intentó mostrármelo, pero no le presté atención Adiós Y ha abierto los ojos A nuevas cosas Nuevas personas, nuevas maneras Y puedo cambiar mi vida ¿Cambiar tu vida? ¿De qué tipo de vida me estás hablando? Hablo de una vida en la que Poco importa lo que coma Lo que vista o el coche que conduzca Porque lo único importante es quién soy ¿Y a quién amo? ¿Y quién me ama? No se trata de ganarse bien la vida Se trata de vivirla E ir a la iglesia Y dar gracias por una vida Por la que estás realmente agradecida Y... Por eso no puedo seguir adelante con esto Espera, todo esto no tiene sentido Lo sé Pero para mí tiene todo el sentido del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Madre del amor hermoso! Ya estábamos echándola de menos ¡Lukas! ¡Lukas! ¡Lukas, cre! Dejaste que me fuera Tenía que hacerlo Fue una auténtica estupidez ¿Has hecho miles de kilómetros para llamarme estúpido? ¿Dónde está tu novio? O... Ya será tu marido, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Quiero lo que tú tienes Me lo estabas ofreciendo todo el tiempo Me lo estaban diciendo tus ojos Solo que... Yo... No estaba preparada para aceptarlo ¿Y ahora lo estás? Recuerda que me dijiste que... Tu vida estaba en otra parte Lo sé Tienes toda la razón, Lucas Te dije eso Te crees muy lista, ¿verdad? Lo normal para una chica de pueblo Lo normal para una chica de효 lotta Lo normal para una chica de la diferenciación Hora de民舘 Quedrim ifario Pero... Hasta la primera chica Tienes todo Tienes todo Tienes todo Todo lo mal Y ert Algunos sostienen que es imposible descubrir qué vamos a hacer o qué vamos a ser, pero los que lo dicen tienden a buscar a un Dios que grita y se olvidan por completo del Dios que susurra. En cuanto a mí, soy de la opinión de San Pablo cuando escribió Ahora solo vemos a Dios en un vago reflejo, como si le viéramos a través de un espejo, pero un día esperamos verle frente a frente, y lo que ahora solo conocemos en parte, llegaremos a conocerlo por completo. Pero, mientras tanto, estas tres cosas permanecen. La fe, la esperanza y el amor. Y de esas tres cosas, la más grande es el amor.